Buenas tardes, bienvenidos, esto es Enlace de Noticias, gracias por elegirnos en la presente edición informativa para saber que ha pasado en las últimas horas en Barranca Bermeca y el Magdalena Medio. Saludamos a quienes nos siguen muy puntuales desde las redes sociales y por medio de nuestra página en www.enlacetelevisión.com, conozcamos a continuación nuestros titulares. Murió un accidente de tránsito hombre que iba como parrillero en una de las motocicletas, tres fueron las motos involucradas en el trágico hecho. Gaula de la policía realiza voz a voz en calles barranqueñas para advertir a la comunidad frente a modalidades utilizadas por delincuentes para intimidar y lograr extorsiones y robos. Mauricio Aguilar visitó Barranca Bermeca, habló en Enlace de Noticias sobre su intención de llegar a la gobernación y de lo que ha sido el controversial aval de Cambio Radical. Procuraduría convocó al alcalde de la región a un encuentro para debatir la preocupación de hacinamiento que supera el 200% en la cárcel de Barranca Bermeca. Y en los deportes, el próximo sábado se disputará la gran final del torneo de fútbol mayores de 40 años que se juega en la cancha del barrio La Planada del Cerro. El desarrollo de esta y otras noticias deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Y al cierre en el Terrateo Barranca Bermeca, muy conectados porque hablaremos del humorista Jorge Córdoba que visitó las instalaciones de Enlace de Noticias para contarnos sobre su presentación hoy en el Coliseo Luis F. Castellano. Ya nos vemos. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Murió en accidente de tránsito un hombre que iba como parrillero de una motocicleta en el sector de Tamarín 2 Club. Tres de estos vehículos al parecer están involucrados en este trágico hecho. De nuevo, un accidente de tránsito cobró una vida en la vía que conduce al sector del Retén. Como Osvaldo Cáceres, fue identificado el hombre que falleció en el lugar, en donde, según versión de testigos, varios vehículos tipo motocicleta se vieron involucrados. En el sitio, autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo del hombre de 21 años, quien al momento del accidente iba de parrillero. Llegaba allá y venía el otro muchacho adelante, frenó porque salía de la moto, entonces frenó. Al frenar nos hizo caer a mí, al de la moto y a mí, que yo venía atrás. Yo llegué y caí ahí con la moto, que es la moto mía ahí, caí ahí, me respetó. Y pues yo me levanté y yo vi cuando el muchacho le estaba reclamando al muchacho que frenó, le dijo, ¿usted por qué frena en la mitad? Entonces el muchacho paró, él parqueó la moto acá y se paró y le dijo, y el muchacho le dice, ¿usted por qué frena en la mitad? ¿Por qué frenó en la mitad? La verdad, ahí es una salida muy peligrosa. La gente sale y no tiene precaución de los carros que vienen, de los vehículos que vienen. El señor que salió de la moto, que salió de ahí, de reserva de cardales, se voló, el que ocasionó el accidente. Las otras personas fueron remitidas a centros asistenciales de la ciudad. Mientras tanto, en el lugar se veían expresiones de sorpresa y dolor de familiares y amigos. Estoy consternada porque hasta ahora me enteré que era un compañero y la verdad, muy triste esa noticia de verdad. Llegamos al sitio, encontramos el cuerpo, dos motocicletas, no tenemos todavía una hipótesis clara del accidente, no encontramos muchas evidencias en el lugar de los hechos, entonces está en materia de investigación. Ya son varios los accidentes registrados en esta vía, en lo que va corrido desde 2019, que cobra vidas de motociclistas que por imprudencia o exceso de velocidad se ven involucrados en accidentes. Frente a este hecho, autoridades investigan lo sucedido para establecer las causas del accidente en el que perdió la vida Osvaldo Cáceres. La Procuraduría convocó a los alcaldes de la región a un encuentro para debatir la preocupación del hacinamiento que supera el 200% en la cárcel de Barranca Bermeja. Los mandatarios locales atendieron ese requerimiento. La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja convocó a los alcaldes de la región en expo eventos para hablar del hacinamiento que hay en la cárcel del municipio, donde se encuentran ciudadanos de localidades aledañas al puerto petrolero, y tomar acciones por las condiciones en las que se encuentran los internos, no solo del centro penitenciario, sino también en las estaciones de policía. Esto pues debido a las condiciones de hacinamiento, condiciones inhumanas que se encuentran estas personas. La finalidad es lograr acuerdos y que los municipios, bajo la corresponsabilidad que tienen dentro del tema del sistema penitenciario y carcelario, puedan aportar y podamos dar soluciones efectivas en el inmediato. En la cárcel de Barranca Bermeja hay actualmente 478 internos, de ellos 369 sindicados y 109 condenados, lo que representa para las autoridades un hacinamiento del 200% en el centro penitenciario. Esta nueva construcción no solamente va a beneficiar a Barranca Bermeja, sino a la región y al país en general. Esto pues como una medida a largo plazo, ya la etapa que viene es que en este momento ya la hosped se encuentra en la contratación de todo lo que tiene que ver con el encerramiento del inmueble. Y es que la preocupación de las autoridades tiene que ver por las condiciones higiénico-sanitarias y de salud que violan los derechos de los ciudadanos internos. Las destinaciones que ha entregado el gobierno municipal no han sido suficientes porque se sigue presentando la crisis carcelaria, la crisis de hacinamiento en las estaciones, en el mismo centro penitenciario. Hoy lo que ha hecho el procurador es el llamado a los otros municipios a que cumplan con esa obligatoriedad porque esa carga le ha quedado sola a Barranca Bermeja. El encuentro de alcaldes del Magdalena Medio fue requerido por la Procuraduría, ente de control que le pidió a los bandatarios locales tomar medidas a mediano y corto plazo para atender y mitigar el hacinamiento carcelario por medio de articulaciones con entes territoriales y el gobierno nacional. Las autoridades de la seccional de investigación criminal del Magdalena Medio lograron la captura en las últimas horas de nueve personas pertenecientes a una banda delincuencial. La periodista Carolina Cantillo en el siguiente informe nos amplía más detalles de la información. Carolina, adelante. Hola, muy buenas tardes Neila y también a todos los televidentes de Enlace Noticias. Esta es una información de última hora por parte de las autoridades de policía del Magdalena Medio donde dieron a conocer la captura de nueve personas pertenecientes a una banda delincuencial denominada Los Carramuleros. Esta captura se llevó a cabo en Puerto Boyacá. Esto lo dieron a conocer las autoridades aquí en Barranca Bermeja. En el municipio de Puerto Boyacá, luego de un trabajo investigativo de alrededor de nueve meses, se logra asestar un golpe contra una estructura delincuencial dedicada a la distribución de estupefacientes denominada Los Carramuleros. Estas personas fueron capturadas cinco por orden judicial, tres en flagrancia. A las tres personas en flagrancia se les logró incautar 120 dosis de marihuana listas para el expendio. Esta es una banda dedicada a la comercialización y al tráfico de estupefacientes en Puerto Boyacá. Las autoridades han manifestado que dentro de los capturados se encuentra el cabecilla de esta banda. De la misma manera se captura el cabecilla alias UCECHE que venía liderando esta estructura. Es un importante golpe porque tenemos información de que esta estructura venía proveyendo estupefacientes a los jóvenes especialmente en este municipio desde hacía aproximadamente dos años y pues obviamente el día de hoy serán puestos a buen recaudo a un juez de control de garantías en ese municipio. Asimismo dentro de estos operativos adelantados por el Departamento de Policía del Magdalena Medio otra persona fue capturada en la vía del río ermitaño Lalizama quien se movilizaba en un vehículo y le incautaron 56 kilos de cocaína. Los importantes golpes contra estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes el primer caso se da en el municipio de Cimitarra Santander en el sector de San Pedro un vehículo tipo camión es interceptado por unidades de tránsito y transporte adscritas al departamento donde después de practicarle una requisa se encuentra en su interior 56 kilos de clorhidrato de cocaína a cual al parecer cubría la ruta desde el municipio de Doradal y pretendía ser distribuida acá en Barranca Bermeja. Las personas que fueron capturadas fueron llevadas ante la autoridad competente para que se defina su situación judicial la ampliación de esta noticia se realizará en nuestra emisión de las 6 de la tarde sigan ustedes con más información en estudio. Gracias Carolina. El gaula de la policía realiza voz a voz en las calles barranqueñas para advertir a la comunidad frente a las modalidades utilizadas por los delincuentes para intimidar y lograr extorsiones y robos. Cumpliendo la estrategia Construyendo Seguridad, el gaula de la policía realiza socializaciones con el objetivo de prevenir el secuestro y la extorsión. En plazas de mercado y calles de la ciudad se hace el llamado de atención a la ciudadanía. Estamos haciendo acompañamiento a nuestras plazas de mercado de la plaza Satélite y la plaza Torcoroma en unión con sus gerentes, la señora Rosalba y el señor Óscar Remolina con el fin de que las personas que trabajan allá y los transeúntes, los clientes de estas plazas eviten ser víctimas de delitos como el secuestro y la extorsión explicándoles las diferentes modalidades y también enseñándoles la línea de emergencia 165 línea de emergencia que es 24 horas y brindarles todo el acompañamiento y la asesoría ante cualquier ocurrencia de estos delitos. De esta manera la comunidad siente más cercana a las autoridades de policía quienes entregan de primera mano la información de prevención de delitos comunes a los cuales advierten deben estar atentos para no caer en incautos. Agradecerle a la Policía Nacional, el Grupo Gaula, por la participación que nos están haciendo aquí en la plaza de mercado Satélite, informándonos sobre el secuestro y extorsión a todos los comerciantes y todas las personas que asisten a diario a la plaza de mercado. De antemano pues invitar a toda la comunidad que siempre, siempre tienen un amigo, una persona en que confiar, una institución en que confiar, nunca duden, siempre que se sientan extorsionados, se sientan de pronto intimidados por el que huye motivo, asistir ahí a la Policía Nacional y ahí nos van a prestar una colaboración. De antemano le hago la invitación a toda la comunidad, a toda la ciudad de Aracarmel, Magdalena y Medio, que siempre estemos de la mano con la Policía Nacional. Recuerden que la línea 165 está activa a las 24 horas del día para que miembros del Gaula lo orienten y ayuden frente a situaciones que lo intimiden y lo lleven a sentir temor por amenazas de delincuentes. Su salud oral no es un juego. Consulte con los especialistas. Visite www.cron.com.com. Mauricio Aguilar visita Barranca Bermeja y habló para Enlace Noticias sobre su intención de llegar a la gobernación de Santander y de lo que ha sido el controvertido aval de Cambio Radical. De Visita Barranca Bermeja se encuentra este jueves el ex senador y aspirante a la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, quien le dijo a Enlace Noticias cómo fue su inscripción ante las directivas de Cambio Radical. Un día muy importante para el movimiento, para la candidatura de Mauricio Aguilar y siempre con el ánimo de construir esas grandes alianzas políticas para poder consolidar este gran proyecto que sin duda viene tomando fuerza y se viene desarrollando a lo largo y ancho de todo nuestro territorio santandereano. El político santandereano no descarta a otros avales y el de las propias firmas que recoge su movimiento ciudadano. Nosotros siempre contemplamos la inscripción por firmas, hoy alrededor llevamos cerca de las 130 mil firmas, antes del 15 o entre el 15 y el 20 de junio estaremos entregando un número mayor para hacer de manera oficial nuestra inscripción, pero siempre se ha hecho ese llamado a construir esas grandes alianzas con todas las fuerzas políticas de nuestro departamento, los partidos de nuestro país. Aguilar se refirió igualmente a la aspiración que en idéntico sentido tiene el exalcalde de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaona. Finalmente, en todas esas alianzas que se dan, pues aquí ha surgido la candidatura también de Elkin Bueno en busca de la val para la gobernación, acompañado me imagino por Ciro Fernández. ¿Ha hablado con ellos? ¿Qué se ha dicho? Bueno, hoy yo quiero decirles al doctor Elkin Bueno, al cual le guardo profunda admiración, nuestro cariño y le hacemos esa invitación de que debe estar aquí acompañando este gran proyecto de Siempre Santander, sería un gran articulador, un líder del Magdalena Medio de Barranca Bermeja que nos ayudaría a consolidar y a construir. Hoy le hago esa cordial invitación, siempre le he expresado toda nuestra admiración y por eso hoy Siempre Santander le abre las puertas en cabeza de Mauricio Aguilar. Aguilar manifestó su disposición de visitar todos los jueves a Barranca Bermeja y anticipó que de ser gobernador hará lo propio. Se acerca a Expocar, única feria automotriz del Magdalena Medio del 5 al 8 de junio en el Centro Comercial San Silvestre. Estarán más de 15 concesionarios, el sector financiero y aseguradoras. Centro Comercial San Silvestre, una mágica experiencia. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias. Al volver, espero información sobre la terminación de la veda de Bagri Rayado en la región del Magdalena Medio. Ya regresamos. Tu salud oral no es un juego. Consulta con nuestros especialistas. Visítanos www.crom.com.com Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato. Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies. Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica. No se deje confundir. Las delicias. Líder en limpieza. Tu boca estudio. Tu sonrisa te hará brillar como una estrella. Odontología especializada. Responsable. Odontología reconstructiva. Periodoncia e implantes dentales. Función y estética dental en tu sonrisa. Ven por tu moto Auteco. Crédito directo y fácil. Aceptamos con reporte en las centrales de riesgo. Pregunta por los bonos de descuento que tenemos por este mes. Su moto del Magdalena Auteco te pone a estrenar. Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta de Torcoroma, El Parque y Aguachica. Desde este martes 28 y hasta el viernes 31 de mayo. Aprovechen los descuentos desde el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para nuestros clientes. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Únete a la 31ª Olimpiadas Teresiana de Ciencias Naturales y Matemáticas Barranca Bermeja. 31 de mayo. Inscríbete en línea en olimpiadascolteresitabarranca.edo.co. Participa y demuestra tu conocimiento. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Grande descuento de madrugón en autoservicio La Quinta. Ariel 4 kilogramos, 40% de descuento. Rindex 4 kilogramos, 31% de descuento. Hena Jowlers y Champú Pantene, 30% de descuento. Salvo líquido, 30% de descuento. Cepillos y cremas Oral B, 25% de descuento. Desodorante Gillette y All Spice, 30% de descuento. Máquina Gillette, 25% de descuento. Grande descuento de madrugón en autoservicio La Quinta. Sojo Salón tiene los mejores tratamientos capilares y de color para todos. Extensión de pestañas, manicure, uñas en gel y semipermanentes. En Sojo Salón, martes y jueves, 20% de descuento. Llama y aparta tu cita. Centro Integral de Apoyo Psicopedagógico SIAP. Trabajamos en los niños las dificultades en lectoescritura, matemáticas, lenguaje, memoria. Atendemos trastorno de espectro autista por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Y más servicios para una atención integral del niño con su entorno. Trabajamos con los lineamientos establecidos en las normas técnicas colombianas de la inspección de mantenimiento y recarga de extintores. Contamos con una importante infraestructura, herramientas especializadas, atención personal, con profesionales altamente calificados. Deje su seguridad en nuestras manos. Punto Fruber Sector Comercial y Torcoroma. Cuenta con amplias instalaciones donde tiene a su disposición las frutas y verduras más frescas de la ciudad y donde piensan en tu economía. Pregunta por la oferta del día. Punto Fruber. Domicilio gratis. Promociones de quincena en los autoservicios La Quinta. Por mercados familiares superiores o iguales a 60 mil pesos que incluyan 30 mil pesos en productos P&G, participa en el sorteo de uno de los 15 bonos regalos de 250 mil pesos. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. ¿Cansado de que le digan no? En Valder Soluciones le decimos sí. Créditos por libranza para pensionados y empleados del sector público. Aceptamos reportes en centrales de riesgos. Valder Soluciones lo hacemos posible. Ahora en Barranca Bermeja, Centro Ecográfico Ecomayo, servicios de ecografía obstétrica, abdominales, tejidos blandos con altos estándares de profesionalismo, apoyados en equipo de última generación. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Llega el momento de tomarle la temperatura al tema político en Barranca Bermeja con nuestro termómetro electoral. Saludo de bienvenida a todos los electores de este caliente termómetro que con su fidelidad contribuyen a que la temperatura siga en aumento cuando esto apenas comienza. Damos inicio a la toma de temperatura con esta fotografía que nos llega como mercurio al termómetro. Como pueden ver, él es el candidato a la alcaldía, Jaime Peña, quien con pancarta en mano dice que le duelen los huecos de la malla vial y lo hace arriesgando su integridad en medio de esas tractomulas. Con cuidado, candidato, con cuidado. Pero hay curiosos que se preguntan que si también le duele el par de zapatos que metió al fango porque podrían ser ferrágamo como los de Gustavo Petro Midoc. Ojalá y no sean tenis, candidato, porque eso sí que es un pecado. Y fíjense ustedes que ante la falta de transporte comunitario en el corregimiento del centro, a sus vecinos les apareció un bus. Sí, señores y señoras, se trata del Movimiento Ciudadano de Bienestar y Unidad Social, que lleva lista propia al consejo y sus candidatos ya están montados en ese bus. ¿Cómo la ven? Pero ya el termómetro conoce quién es el chofer de ese bus y el último de esta lista. Y como dicen por ahí, los últimos serán los primeros. Pero ojo, amigo Luna, que con solo pasajeros del centro no se llena el bus que va para el consejo. Y ante la publicación del abogado Freddy Flores sobre una posible inscripción extemporánea en cambio radical de Mauricio Aguilar para la gobernación de Santander, le salió el paso al aspirante a la asamblea Gustavo Moreno y le dijo que eso era falso y que esas inscripciones siguen abiertas. Ojo con los coscorrones, señores de cambio. ¿A quién le creemos? Yo por ahora doy un paso al costado y vuelvo la próxima semana. Los estudiantes del colegio Intecoba se unieron al cese de actividades que vienen adelantando otras instituciones educativas en Barranca Bermeja. Exiquen el mantenimiento para el punto vive digital, así como otras falencias que tiene este plantel oficial. Por otro lado tenemos la problemática que es el interno, los problemas internos de la institución. Primero tenemos el transformador de que desde hace rato el señor secretario Oscar Aramillo nos había prometido y no ha hecho nada a cambio sobre esto. Lo segundo es lo de la sede de Ferminamaya. Listo, lo están arreglando bien, pero no tenemos alimentación propia de estos alumnos. Los alimentos que están comiendo lo están llevando en bolsa y eso no es digno para cada alumno. No tenemos donde hacer las clases del SENA ya que estos computadores no sirven. Hay unos que prenden y otros que se apagan. Necesitamos que el señor secretario se ponga la mano en el corazón y nos ayude con esta problemática, ya que él había dicho que los recursos del colegio nos habían dado cuando eso no ha llegado. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria. Líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Terminó la temporada de veda de Bagre Rayado. Las autoridades se pronunciaron frente a esta noticia para la comunidad. Comerciantes de la rampa anuncian a la comunidad la culminación de la temporada de veda de Bagre con la que se protege la especie en espacios importantes del año en los que se respeta su propagación. En Colombia existe una veda que se hace dos veces al año, que son del 1 de mayo al 30 de mayo y del 15 de septiembre al 15 de octubre. Ya mañana, hoy es el último día de veda. Vuelvo y repito, nosotros hicimos, ya cumplimos un 70, 80% de esta actividad cuidando nuestra especie. Cumpliéndolo establecido por autoridades ambientales, a partir de hoy ya los pescadores podrán iniciar la pesca del Bagre Rayado y de igual forma la especie podrá ser comercializada a la ciudadanía. Yo pienso invitarlos a que se acerquen al sector de la rampa a consumir el Bagre. No va a estar por el piso ni tampoco va a estar caro. Vuelvo y repito, el bocachico, el Bagre mañana obscila entre 5 o 6 mil pesos una libre de Bagre, así que invitados para que mañana que pasa la veda consumamos esta especie. La talla mínima del Bagre es 80 centímetros, pero como sabemos, un pescador hoy en día sale y coge un Bagre por lo menos de 6 libras, que aproximadamente está en 70, 60, lo traemos. Nosotros sabemos que lo que estamos peleando aquí con el pescador y agradecerle a la policía ambiental que nos ayuda a proteger esta especie, es que Bagre de 2, 3 libritas no se esté cogiendo y aquí nosotros como comerciantes estamos dándonos la pela para que no se compren Barranca, ojalá sea a nivel, digamos, Río Magdalena hacia abajo. Cazuelas, fritos sudados, en zancochos y en muchas otras presentaciones, en las cocinas se inspirarán mientras comensales podrán disfrutar de estas delicias del río, pues ya no hay veda de Bagre. 12.25 minutos del mediodía, le doy paso a Marlon Davinson para que nos cuente el regresar, que nos tienen deportes. Marlon, buenas tardes. Hola, Neila, buenas tardes. Muy buenas tardes, televidentes. Así es, esperen después de la pausa, información de lo que será la gran final del torneo mayores de 40 años de fútbol que se juega allí en la cancha del barrio La Planada del Cerro. Estaremos desarrollando esta y otras noticias deportivas después de la pausa. Ya volvemos. La Universidad Santo Tomás, en su modalidad abierta de distancia, ofrecen en la ciudad de Barranca Bermeja programas de pregrado y posgrado en sus facultades de Educación, Ciencias y Tecnologías. Inscripciones abiertas, Colegios, Seminarios, San Pedro, Claver, Piso 2, Vía Llanito. Paga, participa y gana con Financiera con Ultrasan. Paga oportunamente las cuotas de tu crédito y participa en el sorteo de hasta 5 millones de pesos en saldo. Ganar es muy fácil. Paga tu crédito en nuestras agencias y participa en el sorteo. No esperes más. Tú puedes ser uno de los ganadores. Financiera con Ultrasan. Ahora en Barranca Bermeja, Cualita IPS. Servicio de atención especializada en neuropsicología, psicología infantil y adolescente, psicoterapia de pareja y familia y psicología general, procesos de selección de personal y mucho más. Cualita IPS. Bienestar para todos. Mariachi Imperial Barranca Bermeja, el mejor show ranchero para todos los gustos, celebra el mes de las madres con el mejor regalo para el ser que te dio la vida, calidad y profesionalismo. Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta, de Torcoroma, el Parque y Aguachica. Desde este martes 28 y hasta el viernes 31 de mayo, aprovechen los descuentos desde el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para nuestros clientes. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Grande descuento de madrugón en autoservicio La Quinta. Ariel, 4 kilogramos, 40% de descuento. Rindex, 4 kilogramos, 31% de descuento. Hena Jowlers y Champú Pantene, 30% de descuento. Salvo líquido, 30% de descuento. Cepillos y cremas Oral B, 25% de descuento. Desodorante Gillette y All Spice, 30% de descuento. Máquina Gillette, 25% de descuento. Grande descuento de madrugón en autoservicio La Quinta. Ven por tu moto Auteco. Crédito directo y fácil. Aceptamos con reporte en las centrales de riesgo. Pregunta por los bonos de descuento que tenemos por este mes. Su moto del Magdalena Auteco te pone a estrenar. Hogar con Ultrasan. Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. El punto del agua, accesorios y suministros. Acueducto, alcantarillado y construcción. Distribuidor autorizado de PAPCO. Tenemos todo tipo de medidores para agua, certificados y garantizados. ¿Cansado de que le digan no? En Valder Soluciones le decimos sí. Créditos por libranza para pensionados y empleados del sector público. Aceptamos reportes en centrales de riesgos. Valder Soluciones lo hacemos posible. En Conopixa y Parrilla tenemos dos tipos de ambientes diferentes para la comodidad de nuestros amados clientes. Ven y disfruta de nuestras agradables instalaciones y su confortable atención. Estamos ubicados en la carrera 25, número 4925, al lado del Park Market del Parque a la Vida. Domicilio, al 601 5025. Promociones de quincena en los autoservicios La Quinta. Por mercados familiares superiores o iguales a 60 mil pesos que incluyen 30 mil pesos en productos P&G, participa en el sorteo de uno de los 15 bonos regalo de 250 mil pesos. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Pilla Balmar, un proyecto nuevo de cuatro lujosas casas con dos parqueaderos para cada casa. Y acceso al primer piso, en uno de los sectores más exclusivos y residenciales en Barranca Bermeja. Segundo piso con tres amplias habitaciones, dos baños, sala de televisión y estudio, 145 metros cuadrados de confort y espacio para tu familia. A continuación presentamos proyectos de todos para todos. Ecopetrol se sumó a la iniciativa de Gobierno Nacional, cuyo propósito es garantizar la navegabilidad en el río Magdalena y su desarrollo como una alternativa comercial y turística para el país. Hoy tuvimos la oportunidad de firmar un convenio con Magdalena, muy importante desde el punto de vista de que el río Magdalena reciba la atención desde el punto de vista del dragado, de las batimetrías. Todo lo que estamos haciendo para garantizar la navegabilidad del río, o la licitación del APP, va a salir en el segundo semestre de este año. La verdad es que nuestro usuario principal es Ecopetrol. Ya que el río Magdalena es el medio de transporte fluvial utilizado para el transporte de productos como combustóleo, diésel, gasolinas y aromáticos como tolueno y sileno, los cuales se destinan a la atención de mercado nacional e internacional. Ecopetrol. De todos para todos. Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota. Buenca, Bermeja, con Biota siempre limpia. Ya son en Colombia las 12.31 minutos y es tiempo para los deportes en enlace noticias. El próximo sábado se cumplirá la final del torneo mayores de 40 años de fútbol que se juega en la gancha de la Planada del Cerro. Llega a su fin el torneo mayores de 40 años que se jugó durante varios meses en la Planada del Cerro. Gracias a Dios, el sábado se culmina el torneo de veteranos mayores de 40 años. El campeonato es excelente. Le agradezco a los equipos participantes de estar en este campeonato y creer en este proyecto. El próximo sábado, primero de junio, la organización tiene cargada una programación futbolera con tres partidos. Ya sábado a las 5 pm se juega un partido amistoso entre el amigo de Yonca versus los árbitros. Y a las 6 y media se juega el tercero y cuarto que es Pirclas versus Chapecoense. Y en la gran final que juegan las Américas versus Droguería Reina a las 7 y media. Los finalistas jugarán por un botín económico que es la premiación del torneo. La premiación está dicha por campeón, 1.200.000 más trofeos. Segundo puesto, 700.000 más trofeos. Tercer puesto, 300.000 más trofeos. Goleador y valla, 100.000 más trofeos. Posterior a esto, la organización ya piensa en lo que será el campeonato en el segundo semestre. Tenemos las invitaciones para abrir las inscripciones del segundo torneo de mayores de 40 años. Los equipos que estén interesados, por favor confirmar el número 311-760-5422. En este mismo escenario se disputa también el torneo fútbol femenino, el cual se juega los fines de semana. Con la presencia en el arco del barranqueño Kevin Leonardo Mier, la Selección Colombia Sub-20 avanzó a la segunda fase del torneo. Una victoria muy interesante para nuestro conjunto. La Selección Colombia Sub-20 se clasificó a la segunda fase del campeonato mundial de la categoría. Los cafeteros integraron el grupo A y el NL junto a Senegal avanzaron a otra ronda. En la Selección Colombia de nuevo se destaca el barranqueño Kevin Mier, el cual suma su segundo mundial luego de jugar también el de la categoría Sub-17. Mier suma 180 minutos con la Selección Colombia. En esta cita orbital se destaca en cada partido con sus atajadas y liderazgo desde el arco colombiano. Ahora los cafeteros de la mano de su técnico Arturo Reyes y del guardameta Petrolero se preparan para enfrentar en segunda ronda a Uruguay o Nueva Zelanda el domingo a partir de la 1.30 de la tarde. Son 24 equipos los que participan en este mundial de la categoría Sub-20. Y cargado de medalla llegaron los atletas barranqueños luego de participar en competencias en Barranquilla. Los atletas en las categorías Sub-14 y Sub-15. 16 atletas participaron en el campeonato regional clasificatorio en Barranquilla los días 24 y 25 de mayo. El balance fue muy positivo para los atletas de Barranca Bermeja. Vimos como nuestros atletas se destacaron en este importante evento en la ciudad de Barranquilla. Esto nos da mucha motivación para seguir trabajando para lo que viene en este segundo semestre. El torneo era categoría Sub-14 y Sub-16 y es el nuevo semillero de la ciudad. Un proceso que traemos aproximadamente hace tres años, que ya llegó el momento de mostrarlo, que llegó el momento de sacarlo a competir y pues gracias a Dios se nos han ido dando las cosas. Esperamos y deseamos que continúe siendo así con estos atletas que llevan un muy buen proceso. En esta justa deportiva se destacaron los atletas Pilar Contreras, Julián Gómez en velocidad, Alejandro Duarte en lanzamientos, entre otros. Podemos destacar a los atletas Pilar Contreras en las pruebas de velocidad, podemos destacar a Alejandro Duarte en las pruebas de lanzamiento, podemos destacar también a los atletas Dana, Torres, Daniela Veleño y Fran Beltrán en las pruebas múltiples. Luego de estas competencias llegará el clasificatorio al Gran Nacional, el cual se cumplirá en Bogotá. Estamos preparando, ya serán las competencias del segundo semestre, que son las de intercolegiados, los cuales los atletas representarán a sus instituciones educativas en los diferentes eventos y en las diferentes fases. Esta fue la quinta competencia que se ha presentado durante este año con atletas en el deporte base. Y es todo en Deportes en Enlace Noticias, pero ya viene Dailin Vázquez con toda la información de la cultura y el entretenimiento. Hola Dailin, ¿qué nos tiene para hoy? Gracias Marlon, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los salivientes que están conectados. Así es, esperen después de la pausa porque hablaremos de la presentación de Jorge Córdoba hoy en el Coliseo de Licefe Cansellano. Sálvese usted de la risa. Ya nos vemos. Promociones de quincena en los autoservicios La Quinta, por mercados familiares superiores o iguales a 60 mil pesos que incluyan 30 mil pesos en productos P&G, participa en el sorteo de uno de los 15 bonos regalos de 250 mil pesos. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Estamos buscando héroes urbanos, ciudadanos con corazón que inspiran a cambiar, a transformar nuestro mundo. Héroes urbanos que generan cambios positivos, que actúan desinteresadamente, que con sus acciones logran acto de solidaridad y bienestar. La diferencia que existe entre hacer las cosas y hacerlas con el corazón. Héroes urbanos, una iniciativa de Biota y Enlace Televisión. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Brindamos asesorías de abogados, expertos a través del Centro de Conciliación para ayudar a solucionar sus conflictos y beneficios preferenciales para nuestros afiliados. Impulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. En el 2019, estrene con Comultrasan Motos. Las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Nuestra pasión es mejorar su vida. Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta de Torcoroma, El Parque y Aguachica. Desde este martes 28 y hasta el viernes 31 de mayo. Aprovechen los descuentos desde el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50%. Además, ofertas exclusivas que tendremos para nuestros clientes. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Para realzar tu belleza, Estudio 60, servicio de colorimetría, peinados, maquillaje, uñas acrílicas, semipermanentes, en gel y tradicionales. Además, servicio de depilación. Aparta tu cita llamando al 600-2617. ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro. Consultoría Jurídica y Financiera. 320-842-3222. Ahora entienda SPREED. Desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio. Encuentra hasta el 50% de descuento en prendas seleccionadas. En la Gran Feria de la Madre. La atención primaria en salud APS es la estrategia que permite la atención integral desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, realizando intervenciones domiciliarias, médica, nutricional, psicológica, odontológica e higiene oral y medio ambiente. Estamos interviniendo la Comuna 3, contribuyendo a disminuir la tasa de morbimortalidad, hospitalización y costos en salud, favoreciendo la calidad de vida y salud de la población intervenida. Próximamente estaremos en el Corregimiento El Llanito, Alcaldía de Barranca Bermeja, Secretaría Local de Salud, Empresa Social del Estado y APS. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Este es el Barzola Ecológico Las Delicias que usted conoce. El que usted prefiere por su calidad y economía. Reconózcalo por nuestra etiqueta en todas nuestras presentaciones. No se deje confundir. Las Delicias. Líder en limpieza. Javier Flores, asesoría de imagen personalizada. Especialista en arreglo de novias y quinceañeras. Experto en maquillaje profesional y corte de cabello. Todo lo que necesita y busca para sentirse más bella en manos de Javier Flores. Contacto en el 301-209-5153. Hola, hola. Muy buenas tardes para todos los que están conectados. Prepárense porque desde ya se conectan con las mejores noticias de cultura y entretenimiento de nuestra hermosa Barranca Bermeja y de nuestra región. Quiero iniciar contándoles sobre la presentación que hoy realizará Jorge Córdoba en el Coliseo Luis F. Castellano. Nos contó también en el enlace televisión sobre su trayectoria artística en el humor. Se encuentra de visita en Barranca Bermeja al humorista Jorge Córdoba, conocido a nivel nacional e internacional como el Príncipe o el Pastor de la Risa, gracias al talento con el que cuenta al convertir el humor en alabanza para Dios. Aleluya es la palabra que caracteriza al inicio y al final de este show que este artista realiza hoy en Barranca Bermeja. ¡Oh, oh, oh, yeah! Dios los bendiga. La verdad que son de las cosas más maravillosas que he vivido a nivel artístico. El de tener la oportunidad de presentarme en estado feliz, eso es un ícono de la tradición colombiana en el humor. Y llevar una final también como uno de los mujeres humoristas de este año, eso fue un regalo de Dios. Luego de eso tomé el desafío de lanzarme a Colombia tiene talento, donde como dices tú, se presentó muchísima gente en todo el país. Tomé el riesgo de lanzarme también a contar las historias bíblicas como lo hago a través del humor y eso me llevó a estar entre los siete mejores actos de toda Colombia. Al año pasado participé en Colombia Ríe, era un primer reality de humor que se hizo en todo el país, donde también quedamos seleccionados entre los 20 humoristas que iban a estar en la casa estudio. Su trayectoria hoy lo posiciona con un gran show con el que ha llegado a nivel nacional e internacional. Su experiencia junto a José Ordóñez y su inolvidable personaje, el vendedor albulante que enfrenta a los particulares santandereanos. Ha ayudado a que su trayectoria sea aún más reconocida, así como su participación en los programas de humor y talento en el país. Lo creó la productora de José Ordóñez cuando hacía parte del elenco de Ordóñez de la Risa, como ustedes pueden ver los videos de los Búcaros, Búcaros, ese personaje que estoy apareciendo soy yo, Jorge Córdoba. Esta noche tenemos un show espectacular, un show para toda la familia, en donde usted va a poder ir con sus hijos, con sus abuelitos, donde no va a tener el temor de que van a decir malas palabras, groserías, cosas de los sentidos, sino que va a ser un humor que edifica tu corazón, que te hace reír mucho, pero que también te pone a reflexionar. Esta noche va a ser en el Teatro Luis F. Castellanos, a partir de las 6 de la tarde, se llama Noche de Alabanza y Humor, Sálvese de la Risa. Esta noche usted podrá disfrutar de Alabanza y Humor con Jorge Córdoba, en el Coliseo Luis F. Castellano. La entrada es libre desde las 6 de la tarde, en donde con humor y alabanza usted podrá disfrutar de una noche divertida. Ya saben, televidentes, están buscando actividades para realizar hoy jueves. Pueden ir al Coliseo Luis F. Castellano desde las 6 de la tarde. Y en Entera Teo Barranca Bermeja, como siempre, tenemos el recomendado Salata, es una barra de comidas saludables, donde usted podrá disfrutar de los mejores arroces mixtos, pastas, graf, gras, ensaladas y cremas saludables, todos sus platos a tan solo 10.900. Y continuemos con más noticias de entretenimiento, porque la Academia K.uk viajó a la ciudad de Pereira a representarnos en el Super National Hit Hot Dance de Pereira 2019. La Academia de Baile K.uk viajará a Pereira este viernes 31 de mayo con el objetivo de representar a Barranca Bermeja y Santander con los niños y jóvenes que hacen parte de este proceso de formación en danza urbana. Lo que hacemos con el arte definitivamente resalta y da a entender que por medio de estos procesos de formación en danza los jóvenes desarrollan su talento de una forma impresionante, crean muchísima inseguridad en sí mismos y lo más bello es ver el apoyo de los papás. Nos vamos con los papás, lo cual hicimos muchísimas actividades para poder asistir, muchísimas gracias a las personas que también nos apoyaron y la verdad que es gratificante para nosotros que durante estos siete años sigamos formando niños y jóvenes de bien y que sobre todo vayamos a otras ciudades a dejar a Barranca Bermeja en alto, no solamente por ir a representarla en diferentes eventos nacionales de danza urbana, sino también porque damos a conocer cada año que viene una versión más de nuestro Festival Nacional de Cultura Urbana acá en Barranca Bermeja que se realiza en agosto, un evento que deja en alto y trae muchísimo turismo a Barranca Bermeja. Este evento nacional de danza urbana denominado Super National Hip Hop Dance Pereira 2019 reúne más de 800 bailarines de todo el país, con jurados internacionales y la participación de 61 agrupaciones. Resaltar que vamos a formarnos, a recibir esas certificaciones internacionales y obviamente pues a competir, ya que los chicos vivan una experiencia muy gratificante en todo esto de eventos nacionales de danza urbana. Así es, nos pueden encontrar en nuestra fanpage como Academia de Talentos K. U, al igual en Instagram, síganos ahí que vamos a tener toda la información, vamos a subir en vivo, vamos a estar subiendo muchísimas fotos, posteando muchísimas cosas para que ustedes se den cuenta de que sí se puede dejar a Barranca Bermeja en alto. Esta academia realizó muchos esfuerzos en conjunto entre padres y niños para poder asistir a este evento el cual se llevará a cabo el 1º y 2 de junio. La Fundación de Talentos dejará en alto el nombre de Barranca Bermeja. Gracias televidentes por seguir conectados con las mejores noticias de cultura y entretenimiento. Recuerda que aquí te lo contamos adelante, Neila. Gracias, Dailinia. Aquí la presente emisión de Enlace Noticias. Nos vemos de nuevo en una nueva emisión a las 6 de la tarde. Que tengan todos ustedes una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!